¿Dónde está la promoción 2023? Levante la manito por allá, allá al fondo. Ahí está, ahora subimos la promo 2023. Para mi amigo Daniel y Daniel Echegaray. Ahora subimos la promoción, Daniel. Ajá. Hola. Daniel Acuña. Ahí, ahí, ahí. Mentiroso, traicionero. Me engañaste con tus besos y te fuiste. Mentiroso, traicionero, fuiste malo con mi pobre corazón. Ahora viene la canción consagrada en el año 2022. Este exitazo forma parte de los éxitos en la recente de trabajo discográfico de la Panahora de la Cumbia. El Baribis, para ti, Perú. Hoy de nuevo has jugado conmigo, hoy de nuevo sufrió mi corazón. En mis ojos llorabas tal vez que a otra le dabas tu amor, que a otra le dabas tu amor. Mentiroso, traicionero, fuiste malo con mi pobre corazón. Mentiroso, mentiroso, traicionero, fuiste malo con mi pobre corazón. Mi pechos, vencidos por la pena, mis labios, mis ojos, no llorarán jamás. ¡Ay! ¡Déjalo, déjalo! ¿Qué tal? ¿Seguridad? ¡Espera! ¡Para un ratito, para! Un ratito, seguro. Él está bien, está bien, está bien. Yo lo llamé. Déjalo. No, no, pero no lo saques así, mi amor. Está tranquilito, no me está faltando. Sí, déjalo, mi amor. Es chévere, es tu chamba, es tu chamba, está bien. Pero sí se está portando bien, mi chochera. No, 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 déjelo aquí. Regresa, chechera, regresa. Ellos están cumpliendo su trabajo, no hay problema. Pero mi chochera se está portando bien, pues. ¿Ya? No hay que dejarlo que lo saque. Chechera, ven para acá, ven. Mi amor, déjalo, déjalo que suba un ratito. Solo él. Que suba acá. Un ratito, que suba. Ven, ven, ven. Déjalo solo a él. Solo a él. Alcánzale, por favor. Que suba, que suba, que suba. Arriba. Subió. Subió, subió. Déjalo, 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 déjalo. Ven, mi amor, ven. Ya, ahora sí, estás aquí. Espérate, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tú no eres mentiroso. Ya no vuelvo a cantarte ya, ya. Ahora sí. Gracias, mi vida, gracias por subir, ya. Cuando estés sano, no te vayas a morir de la vergüenza. Ok. Gracias. Muchas gracias. Mi bello. Me han vencido por la pena. Mis ojos no llorarán jamás. 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 No te culpo, es mi destino. No te culpo, es mi destino. En mi pecho, en mi pecho, un corazón herido. Y de pronto, y de pronto, y una herida en mi pecho, y una herida en mi pecho, quedará. Y de pronto, y de pronto, y una herida en mi pecho, quedará. Y de pronto, y una herida en mi pecho, quedará. Un barraque de locura y veces a sus brazos me entregué Era mi agua, mi aire, el calor y también mi alimento Muchas veces mi felicidad y nunca sufrimiento El único de ella A la que vestida de blanco juró amor eterno de jugar estar La mujer perfecta que tenía de mi vida Lómanos en la mano donde su esposa se marchó Jesús, Jesús Jesús, Jesús ¡Eso! ¡Con sabor! ¡Con alegría y ya! ¡Eso dice! ¡Marizón! 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 Hasta arriba, y los brazos hasta arriba, con las palmas hasta arriba, y los brazos hasta arriba, para la derecha y para la izquierda, con los ojos, para arriba, y en el pecho, para adelante que dice hay azúcar. Y rastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast ¡Un grito a la soltera! 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 Nunca sabrás cuando te quise Nunca sabrás cuando te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor Pero alguien más sufrió mi corazón Y el mundo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres volver de noche es tarde Vamos a cantar todos, a cantar todos ¡Lágrimas por lágrimas la pagarás Por lo que te has hecho a mi corazón llorarás Recordando, llorarás recordándome No me arrepiento de ese amor No me arrepiento de ese amor No me arrepiento de ese corazón No me arrepiento de ese un milagro Dime de este amor Nunca te siento en ese amor ¿Por qué le cuesta el corazón? Amar es un milagro, yo te amé Con el ente que me sumergí Que me arranque el bebé de tu piel Que tu recuerdo se apoyé Me siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta No se acabes muy abierta Que locura apasionada Que el amor Yo no te quiero y te quiero Como remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de ese amor ¿Por qué le cuesta el corazón? Amar es un milagro, yo te amé Con el ente que me sumergí Que me arranque el bebé de tu piel Que tus recuerdos se apoyé Me siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Siga, siga, siga bailando Siga, siga, siga gozando Siga, siga, siga bailando Y ahora ¡Máslo! 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 Ahora Dale para la barra loco que te voy a pagar El tramo Mira, 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 mira Que te están mirando Vamos a tirar la trapa A ver si ganamos Ahora Ok, Marisol, permíteme un ratito Se ha extraviado Una niña de nombre Esperanza Quintana Palacios A ver por ahí Se ha encontrado por favor A una niña De nombre Esperanza Quintana Palacios Su mamita Ruk Mayela Palacios La está esperando al costado derecho Ok Listo Ahí está la señora Ruk La señora Ruk Mayela Palacios Ok Su hija Esperanza Quintana A ver por favor que suba La niña está acá Estamos esperando a la mamá Ok, listo Si se fue, se fue Marisol Ahora bien, ahora bien Permíteme un ratito Perdón, Marisol Perdóname Hay una niña que está esperando a sus mamitas La ha extraviado desde hace buen rato ¿Ya? ¿Listo? Ok Un llamado por favor A la señora Ruk Mayela Palacios Su hija la está esperando Al costado derecho El escenario por favor La señora Esperanza La señora Ruk Mayela Palacios Por favor urgente Al costado del escenario Muy bien, listo Gracias a los amigos de Renalgo Listo Ahora Ahora sí, maestro Sí, vamos a continuar Una hembra no llora Ya viene Para él Esa canción se la dedico A esos que se creen A esos que se creen Que uno va a morir Por su amor Que uno va a rogarles Ya no estamos en esa época De rogar Quien se quiere ir Se deja que se vaya Igualito va a volver ¿Para qué vas a llorar Si vas a regresar? Solo son unas vacaciones Que se van a tomar Pero a regresar Pero no lo permitas A tu vida Si se fue Se fue Maestro Ay Diosito Violín Y esa Ya estamos Marisol Sí, espérate Que un ratito Su tablet Ya saliste a la tablet ¿Ya? ¿Encontró la partitura Señor violín? Allá Viene Maestro Ahora sí Si no que ellos La computadora demora A veces Esa cosa demora Maestro Mujeres Con las manos arriba Las manos arriba Donde sea la gente de Ica Todo el mundo arriba Porque sea bonito Buen amante Bien parado No crean que es de llorar Es un rato Está muy bueno Que todos lo hacen bien hecho Más no le voy a robar No soy para las otras Que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si me muestra contenta Lo que tengo es barraquera Y para el sol Mucha mujer Si se fue Y se fue No Que te buscaré Que te desplazó Me siento muy hembra Pa' llorar Por un Eso Ahí Papito Que te aguante Tu madre Si jamás yo fui su reina Porque vino a darse cuenta Después de lo que pasó Si quería solo un parche Le cuesta La cárcel Entonces ¿Por qué me mintió? Si para él solo poca cosa Para mí Él es una loca Le queda grande Esta mujer No habrá cargos de conciencia No se limita la experiencia Con el ritmo la pasé Si se fue Si se fue Y se fue No Que vaya Que yo buscaré Que me dé pasión Me siento muy hembra Pa' llorar Por un huevo Ahí Con las manos arriba Con las manos arriba Todo el mundo Salud 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 Que no vuelva más Que vaya y aguante Los caprichos Tu mamá Me juzgaré Que me dé pasión Me siento muy hembra Pa' llorar Por un huevo Con las manos arriba Con las manos arriba Arriba Ahí Vamos, chica Feliz aniversario Feliz aniversario, hija Siga Que rico Manos arriba Todo el mundo Con las manos Para arriba 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 Para picos y vinos Guerrero Sánchez El gran patriarca Cristian Sánchez Un abrazo cordial Con tu cariño, hermano Claro que sí Ajá Para Yesenia Vidaorre La gente de la Pallegue La familia Vidaorre Para su papito Huguito Ahí está Hugo Vidaorre Hugo Junior También Un abrazo Guilla Con tu cariño, hermano Sí Ajá Seguimos celebrando Los 460 aniversarios De esta bella ciudad de hija ¿Dónde están los siqueños? Manos arriba Manos arriba Salud Arturito Qué gusto verte Tiempo que no te veía Pregunté por ti muchas veces Un día me dijeron Está dedicado mi Arturo Y le dije Por favor Dale mis saludos Que se recupere pronto Qué gusto verte Arturito Cuántos años nos conocemos Gracias por estar aquí Mamacita ¿Para qué me das de tomar? Ya sabes que al que toma Se emborracha Se le ve la cucaracha Sí A la que se emborracha Se entrega la cucaracha No, no, no No me des No me des No me des Alcánzame, alcánzamelo Alcánzamelo Ya Se acabó Dime ¿Para quién? Para el colegio González Vigil ¿Cómo que para las cucufatas? ¿Por qué no lo dices tú? A ver Ah, no Que Ahorita, ahorita subes Nancy te quiero Ya viene mi amor Suelta la maestro ¡Ahora! Con cariño Me encanta La número uno ¡Arizo! ¡Feliz aniversario, Ica! ¡Radio Nova! ¿Qué dice? ¿Quién podrá? Las heridas Lo busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Ahora Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calmaré este dolor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza Calmaré este dolor ¡Feliz aniversario, Ica! La mano arriba ¡Feliz aniversario, Ica! La mano arriba Arriba, Ica ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¿Quién podrá, quién me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón? Lo busqué por aquí y por allá Y no hallé jamás el remedio Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calma de ese dolor Solamente un amor, solamente un amor De bella pureza, calma de ese dolor ¡Qué rico Perú! ¡Eso es el aniversario de Ica, de mi Ica querido! Solo su precioso amor, mis heridas curará En sus brazos podría hallar el amor que yo busqué Solo su precioso amor, mis heridas curará En sus brazos podría hallar el amor que yo busqué ¡Qué rico! ¡Para bailar y gozar! ¡Díselo, magia! ¡Mar y sol! ¡Mar y sol! ¡Díselo, trae! ¡Mar y sol! ¡Para uno de la cumbia! ¡Del Perú para el mundo! Un saludo a mi gente de Europa En ese momento Ellos ya están en la hora del desayuno Así que un saludo a la gente hermosa de Barcelona De Madrid De Milán De Virense De Torino De Roma A la gente hermosa de Ginebra Suiza París Y en Francia Muchas gracias por el cariño La pasamos súper Gracias por esta gira maravillosa Mis amores de Europa Y prometo regresar muy pronto Quedan todos invitados a nuestro aniversario Este 28 de Julio En el anfiteatro del Parque de la Exposición Desde las 5 de la tarde Celebramos nuestros 20 años Quedan todos invitados Gracias por conectarse Nos quedamos aquí En el aniversario de mi adorado Ica ¿Dónde está la gente de Ica? ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Estamos en Ica, Perú! ¡Ica, Perú! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Dónde están los fanáticos de Marizo! ¡La manos arriba! ¡Levanten las manos! Un saludo a mis amores de Estados Unidos En julio estoy nuevamente con ustedes Saludos también para la gente de Japón Que siempre se conecta La gente que se encuentra ahora en Corea del Sur Un abrazo para ellos ¡Vamos a continuar! ¡Maestro! ¡Vamos a presentarte! ¡Para ti, Ica! Cuánto tiempo ha pasado Esa canción La tocaba por primera vez En la vendimia de Ica En el año ¡2010! ¡Ay! Yo creía ser muy feliz Yo pensé que ella y el amor Más un día sin compasión Te inmejeriste el corazón Noches tristes acompañó A mis penas y a mi dolor ¡Qué derecho tuviste tú! ¡Qué derecho tuviste tú! De dejar huellas bien No construidas tu felicidad No terminas en mi dolor ¡Ojalá se haciendes! ¡Ojalá encuentres! ¡El amor que tanto buscas! ¡Ojalá! ¡Ojalá aunque lo dudo! ¡Carú! ¡Esa moseñita! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! Yo creía ser muy feliz Yo pensé que ella y el amor Más un día sin compasión Y me diste el corazón Noches tristes acompañó A mis penas y a mi dolor ¡Qué derecho tuviste tú! ¡De dejar huellas bien existir! ¡Ahora! ¡Ojalá! ¡Si en mi no hay ese amor! ¡Ojalá con ella no hay bien! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá encuentres! ¡Ojalá encuentres! ¡Ojalá encuentres amor! ¡Ahora! ¡Ojalá encuentres! ¡Ya sé acernar! ¡Ojalá encuentres! ¡Si en mi no hay quien... ¡Si! ¡Si! ¡Si en amor! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá encuentres! ¡Ojalá encuentres amor! No consultas tu felicidad Con las ruinas de mi dolor ¡Sí! Con las manos arriba, las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Arriba, 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 arriba ¡Y arriba! ¡Feliz aniversario, hija! ¡Ajá! ¡Cristian Sánchez! Y esposa, un abrazo muy especial con Toca Río ¡Ajá! 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 ¡Ajá!